Bien, en la clase pasada habíamos trabajado un poquito con la herramienta del trazo Habíamos visto que había una herramienta que nos permitía ajustar el ancho de una línea Nosotros, por ejemplo, podíamos crear una línea Y en base a esa línea que se encontraba acá, voy a darle un trazo un poquito más grueso para que se vea mejor Nosotros con esta línea podíamos ir con la herramienta de anchura Eligir un punto, mantener presionado y cambiarle el grosor Y en otra sección, y también podíamos hacer exactamente lo mismo Entonces podemos crear mediante un trazo una forma, por ejemplo, como esta Lo mismo si ya teníamos una figura diseñada De esta misma forma también, con la herramienta de anchura, podíamos ir cambiando el ancho Bien, ahora Hoy vamos a ver los distintos pinceles que tiene Illustrator Desde el menú Ventana Vamos acá en Pinceles Y por defecto nos aparece esta mini lista de pinceles Después acá tenemos la herramienta Pincel Voy a hacerle un clic Elegimos, por ejemplo, cualquiera de estos pinceles que viene acá por defecto Y en el momento que seleccionamos uno, voy a elegir este que está acá, que es tipo carbón Y en el momento que nosotros presionamos y realizamos un trazo Automáticamente lo que va a hacer es copiar, utilizar esta forma Una vez que le asignamos un tipo de pincel, así como está Podemos continuar cambiándolo Y decir, bueno, ya no me gusta más este tipo de pincel que elegí Quiero probar con otro pincel A ver cómo quedaría el trazo Entonces ahí seleccioné otro distinto y me muestra el resultado O sea, todos los cambios se van viendo en el momento Lo mismo si elijo otros diseños Vamos a que elijo este diseño Después elijo esta opción del pincel ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera cargar más pinceles? Es decir, bueno, este tipo de pincel que es artístico Me gusta Quiero utilizar otros Entonces tenemos distintos grupos Acá tenemos el de artístico, bordes, decorativo, flechas, paquetes de vectores O sea, tenemos distintos diseños Vamos a ir acá Voy a elegir pincel Y ahora tenemos distintas opciones Elegimos uno En el momento que lo seleccionamos Automáticamente se agrega al panel de pinceles Voy con la herramienta del pincel Esto ya está activado Por lo tanto, en el momento que yo cree el trazo Automáticamente va a continuar Si yo ya quiero dibujar también con otro distinto Hacemos el clic Y ahí lo tenemos Pero No es que obligatoriamente tenemos que hacer uso Si o si de la herramienta pincel Para poder utilizar estos diseños O sea que nosotros podemos ir Con la herramienta pluma Crear un trazo Fíjense en este detalle Yo tengo activada solamente La opción del trazo O sea, relleno no tengo nada Entonces crea acá Una curva Utilizando la herramienta pluma Y así como está seleccionada Yo puedo venir acá al panel de pinceles Elegir Un diseño Y este automáticamente se va a ver aplicado O sea que no es obligatorio Utilizar la herramienta pincel Para Crear las formas Y hacer uso de De estas opciones La herramienta pincel Estaría Está buena usarla Más que nada Primero si tenemos buen pulso Primero y principal Lo más importante Y después Si por ejemplo Tenemos una tableta Gráfica Entonces Va a ser mucho más sencillo de utilizar Creemos el diseño Y ahí lo vamos creando Bien Bien Hasta acá ¿Cómo vamos con Los pinceles? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Las tabletas que más se recomiendan Son las que De la marca Wacom Pero no sé Qué precios estarán Ese es el detalle También Por ejemplo Depende también El tamaño De la tableta gráfica O sea El espacio que tengan Hay tabletas que son mucho más grandes Otras que son más Más pequeñas Hay algunas que por ejemplo Les aparece Una vista O sea Están visualizando En la pantalla Todos los cambios que realizan Como fuese una mini tablet Bueno Esta es una tablet En el caso La que tengo yo Es la pantalla Y directamente Voy pasando El lápiz Y lo veo Desde la computadora Todos los cambios que voy haciendo Sí Yo por ejemplo La que no La que tengo yo No tiene pantalla A ver No sé si se llega a ver Ahí en chiquitito Ahí lo tenemos Entonces Esta no tiene No tiene la pantalla Sí Pero acá tenemos el lapicito Y tranquilamente Podemos utilizar Entonces No es necesario Que se tenga que comprar Una Una tableta Donde se visualice La pantalla Entonces Acá Tenemos Nuestro panel de pinceles Recuerden que Para los paneles Siempre van al menú Ventana Y eligen El panel que Quieren Utilizar Bien Vamos a ver lo siguiente Voy a Hacer un trazo Para que se vea La diferencia Voy a hacer un duplicado De uno de los pinceles Nosotros tenemos dos opciones Podemos O bien Crear un pincel de cero O podemos editar Uno que ya está creado Si yo por ejemplo Me posiciono acá Dentro del panel de pinceles Voy a elegir El primero Mantengo presionado Y sin soltar Lo voy a arrastrar Hasta el panel inferior Donde tenemos el icono De nuevo Mantengo presionado Arrastro Y ahí acabo de hacer Un duplicado Esto es más que nada Para No estropear El diseño original Entonces ahí Lo tengo Voy a hacer Doble clic En el momento Que hacemos Doble clic Este es un tipo De pincel Caligráfico Podemos Cambiarle el nombre Vamos a ponerle Pincel de ejemplo Entonces Desde acá Tenemos Todas las modificaciones Que podemos Realizarle Sobre este tipo De pincel El ángulo Sería la rotación Pero En este caso Como el pincel Es totalmente redondo No vamos a ver Mucha diferencia Lo que voy a hacer Es cambiar Primero un poco La redondez Voy a reducirlo Y fíjense Como se va aplastando Ahora si En el caso del ángulo Se puede ir modificando Fíjense Que a medida Que voy haciendo cambios Acá estamos Viendo El resultado Final Voy a hacerlo Un poco Más finito Y fíjense Como queda Por eso Es importante O sea No hace falta Que yo tenga Algo acá dibujado Yo tranquilamente Puedo hacer Doble clic Y hacer los cambios En el pincel Pero Obviamente Hasta que no ponga Ok Lo seleccione Y haga un trazo Yo no sé Más o menos Cómo es que va a quedar Entonces Como recomendación Cuando estamos Practicando con los pinceles Sería Dibujar un trazo Aplicarle El tipo de pincel Que nosotros queremos Y después Cuando hacemos doble clic Podemos previsualizar Todos los cambios El tamaño Parece un poco más grueso Más grueso Más finito Recuerden que Si se posicionan Dentro de La casilla Donde están los valores Pueden ir con la rueda Del mouse Cambiando los valores De a poco O Pueden escribir Directamente los números Entonces Acá tenemos Para cambiar Los valores Manualmente O También Podemos ir A este pequeño cuadro Si yo Desde afuera Mantengo presionado Puedo cambiar Lo que es el ángulo Si me posiciono En estos circulitos negros Ahí puedo cambiar Lo que es la redonda Hello Entonces Desde acá Lo vamos modificando Si yo lo quiero hacer Más finito Y después Acá Si o si Para lo que es el tamaño El grosor Tenemos que ir A este panel Ahí voy a poner ok Me da estas opciones Si quiero aplicar Este cambio El trazo nuevo O dejar Para los próximos trazos Voy a poner Dejar trazo Para que deje El trazo Que ya estaba aplicado Y ahora Si yo creo Un Diseño nuevo Voy con el pincel Mantengo presionado Y ahora estoy trabajando Con Este pincel caligráfico ¿Qué pasa? Yo quiero eliminarlos Así como Podíamos hacer El duplicado Desde la parte inferior Tenemos el tachito Que nos permite Eliminarlos Por eso Siempre es recomendable Hacer un duplicado Para no estropear El otro Entonces acá Hice doble clic Y se abrió El panel De pincel caligráfico Si yo por ejemplo Hago doble clic En otro tipo de pincel Fíjense que depende El pincel Donde yo haga el clic Me aparecen opciones diferentes En este caso Este es un pincel De arte Si yo voy acá Este que se encuentra Que tiene como una plumita Hago doble clic Este es un pincel De cerdas Y después En el último Si hago doble clic Este es otro tipo De pincel Que se lo conoce Como pincel De motivo La diferencia Con respecto A los anteriores Es que Vamos a suponer Voy a elegir el pincel Dibujo el trazo Pero si yo miro Bien el diseño Tiene como unas tijeritas Las cuales no aparecen acá Por el contrario Si creo Vamos a crear Un rectángulo Voy a hacer un clic En este tipo de pincel Y fíjense como acá Si aparecen Este diseño Porque en el caso Del pincel de motivo Nosotros podemos indicarle Que diseño va a aparecer En el trazo Y que diseño Va a aparecer Por ejemplo En las esquinas De las formas En este caso En el cuadro Igualmente ahora vamos a ver Como hacer cada uno Para poder generar Uno nuevo Podemos Empezar de cero Haciendo un clic acá Y decir Bueno quiero hacer Un pincel caligráfico Pongo ok Y acá ya lo estaría creando Ahí de cero Vamos a ponerle Pincel Caligráfico Uno Y acá lo vamos cambiando Voy a hacerlo Más o menos así Lo voy a girar un poquito Voy a ponerle Vamos a hacerlo de Pequenito De dos puntos O tres Y ponemos ok Entonces ahí ya lo tengo Pincel caligráfico Uno Una recomendación Supongamos que Yo quiero armar Un paquete de pinceles Y decir bueno Quiero armar Mi propio paquete de pinceles En el momento que Nosotros guardemos Ese grupo de pinceles Se va a estar guardando Todo lo que se encuentra Acá en este panel De pinceles Entonces si yo digo no Yo quiero guardar solo Los pinceles caligráficos Que voy a armar ahora Tengo que asegurarme Que acá no haya nada Entonces tengo que ir Eliminando Toda esta sección Para quedarme Únicamente con Mis pinceles Acá los voy a eliminar Este es el básico Este quedaría Entonces acá tengo Mi propio pincel Vamos a hacer otro Pincel caligráfico Pincel caligráfico 2 Este lo voy a dejar así Ok Y acá voy a hacer otro Nuevito Mucho más finito Y este lo voy a dejar recto Pero también Que sea Más o menos de nuevo Que sea pequeño Así que ahora tengo uno Lo marco Voy con el pincel Y armo el diseño Elijo otro Y acá podemos Hacer las distintas formas Recuerden que Una vez que lo tienen armado Con el pincel Tranquilamente lo pueden seleccionar Lo pueden transformar Lo pueden girar Es como si fuese un trazo común Se le puede también cambiar El color No que necesariamente Siempre va a ser En tono negro Una vez que Ustedes ya lo tienen Lo pueden seguir Modificando Supongamos que yo quiero guardar Este grupo de pinceles Bueno Lo voy a guardar En una biblioteca En la parte inferior Donde tenemos este icono Que son unos libritos Acá tengo la opción De guardar pinceles Cuando lo guardan Yo les recomendaría Que tengan En su carpeta Una carpetita Que diga Por ejemplo Mis pinceles Voy a ir a documentos Illustrator Y voy a poner Mis pinceles Ahí voy a poner Pinceles caligráficos Este haría guardado Vamos a ver En uno nuevo Siempre les va a aparecer O sea No es que los eliminan Y ya desaparecen Los perdieron Se me van a tener Estos pinceles Por defecto En todos los proyectos Vamos a ir acá Desde acá yo puedo Acceder ya al grupo Puedo guardar Y si me voy acá En otra biblioteca Voy a entrar en pinceles Y acá tengo Los pinceles caligráficos Y ahí se abrió Otra ventanita Donde tengo Únicamente Mis pinceles creados ¿Cómo vamos hasta acá Con los pinceles caligráficos? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Muy bien Ok, ok Chuchis Bueno, también lo cierro Listo Me quedo con este Bien Después Tenemos Los pinceles artísticos Pero En el momento Que hacemos un clic Acá Lo que es la parte De pincel de arte Y pincel de dispersión Estas opciones Están desactivadas Porque Lo que tenemos que hacer En el caso De pincel de arte Sería Diseñar ya Un pincel de cero ¿Cómo lo haríamos? Por ejemplo En vez de usar líneas Voy a agarrar Por ejemplo Un elipse Pero Si yo lo quisiera hacer Con líneas Tranquilamente Lo puedo hacer Con líneas Trazo una línea Lo hago un poquito Más grueso Lo que tiene Las líneas Es que En este caso Tendría La terminación Va a ser cuadrada Entonces Fíjense La terminación Es rectangular Tendría que ir acá En las opciones Del trazo Y decir Bueno Quiero que el remato Sea el punto inicial Y el punto final Sea redondeado Entonces ahí ya Conseguimos que sea Un poquito más redondo Vamos con la herramienta Anchura Y ahí lo podemos Editar Entonces acá ya tendremos Un tipo de Un tipo de pincel Acá voy a agarrar Mi círculo Voy con la herramienta Selección directa Recuerden que Con selección directa Acá están Los cuatro puntos Seleccionados Por lo tanto Si yo agarro una parte Se está moviendo todo Si agarro un punto Se está moviendo Todos los puntos Entonces voy a hacer Un clic solito Acá afuera Y ahora Con la herramienta De selección directa Voy a hacer un clic En el contorno De la figura Para que Me muestre Los puntos Y voy a agarrar uno Mantengo presionado Y fíjense que ahora Los puedo editar De manera individual Voy a ir con la herramienta Pluma Voy a mostrar el panel Con todas las herramientas Y me voy a convertir Punto de ancla Para poder agarrar Un solo manejador Si se me va el puntito Perdón Si se me va el manejador Que estaba acá Voy con la herramienta Selección directa Hago un clic Y ahí los recupero Una vez que usé Convertir punto de ancla Para convertir Este Esta curva Y agarrar los manejadores De manera individual Ya puedo seguir Con la herramienta De Selección directa Por ejemplo acá Tengo esta figura En el caso De los pinceles artísticos No tienen que tener contorno Así que el contorno Lo que es el trazo Lo sacamos Me quedo solamente Con el relleno Una vez que tengo Los pinceles Mantengo presionado Y acá en el panel De pinceles Lo voy a arrastrar Acá dentro Igual que en el caso anterior Si yo solamente Quiero tener Quiero crear Mi grupo de pinceles Previamente Esto tiene que estar Vacío ¿Sí? Que solamente les quede El básico Y acá Voy a elegir Pincel de arte Vamos a poner OK Acá lo voy a poner Le dejo ahí Pincel de arte 1 Tal cual como está En lo que es la parte De la anchura Es lo mismo Que teníamos En el pincel caligráfico El grosor Que iba a tener El pincel No voy a tocar Absolutamente nada Lo voy a dejar Así como está Y le voy a poner OK En el momento Que pusimos OK Ya aparece Nuestro diseño Por lo tanto Voy a agarrar La herramienta Del pincel Mantengo presionado Y ahí Lo tenemos Donde yo mantengo Presionado Sería el punto inicial Y en el momento Que suelto Ahí quedaría Con punta Entonces Si yo lo quisiera Un poco más finito Podía No Esto es Súper grueso Hacemos Doble clic Para modificar El pincel Y desde acá En anchura Lo vamos reduciendo Entonces Fíjense lo importante Que es Ya tener Los trazos Puestos en la hoja Porque desde acá Podemos previsualizar Los cambios Entonces Yo lo voy achicando Y voy viendo Más o menos Y digo no Ahí estaría bien Si estoy haciendo Un diseño Supongamos que se me ocurre Hacer Dibujar un gato O quiero hacer La melena de un león Entonces necesitaría Un pincel Que imite En lo que serían Los pelos Entonces Podemos crear Un tipo de pincel Específico Y tiene que ser Finito Por ejemplo Voy a poner ok Voy a aplicarlo En este caso Lo voy a aplicar Para que me quede El cambio realizado Entonces Fíjense que ahí Tenemos Y podemos ir haciendo La parte de los Pelitos Los mechones E incluso Si ustedes Si ustedes Giran Lo que es el pincel Va a seguir Siempre La dirección Que nosotros Le demos Voy a borrarlo Bien Acá Voy a hacer Uno Un novito Pincel Y voy a crear Un trazo Cuando trabajamos Con el pincel Caligráfico Nosotros después Íbamos A lo que es La parte De El trazo Vamos a hacerlo acá Voy a hacer una copia Voy a elegir acá El pincel Caligráfico Íbamos acá En trazo Y le cambiamos El color Le poníamos Un color distinto Está en el caso Pensé Caligráfico Acá en el caso Del artístico También Me aparece Habilitada La opción Del trazo Así que voy a hacer Un clic Y también Le voy a cambiar El color Somos Que estoy haciendo La melena de león Que tiene distintos tonos De amarillo Marroncito Entonces Digo bueno Quiero más o menos Marrón En el momento Que seleccionamos El color El color Acá me lo muestra Que eligió El marrón Acá también aparece Pero En el diseño Terminado Nos sigue saliendo Ese mismo Color negro Que teníamos De base El tema Es el siguiente En el momento Que nosotros Creamos un pincel De entre todas Las opciones Que hay acá Hay una opción Que es la De colorización Al estar en método Ninguno Significa que va a estar Tomando El color Original Con el que fue Creado el pincel Y no lo vamos A poder modificar Por lo tanto Este pincel Cada vez que lo usemos Siempre va a ser De color negro De la lista desplegable Tenemos distintas opciones Pero La que nos sirve A nosotros Para que Tome el color Del trazo Que elegimos Es la opción De matices Al poner ok Me vuelve a preguntar Y me dice ¿Desea aplicar Los cambios A los trazos Del pincel existente? O sea Se dio cuenta Que yo había Hecho una línea Utilizando este trazo Utilizando este pincel Entonces me dice Bueno ¿Lo dejo tal cual Como está? ¿O quieres aplicar Esta nueva modificación? Quiero que me lo aplique Y fíjense Como ahora cambio el color Si yo selecciono Otro tono Ahí me lo toma En color verde Por lo tanto Cuando vamos a crear El pincel Bueno Voy a agarrar Esta cosa Que está acá Le digo Pincel de arte Y una de las modificaciones Más importantes Sería la colorización Y acá le decimos Matices Ponemos ok Voy acá El pincel Aparecen hojitas Y si yo elijo Un color Vamos a ponerle Verde Ya automáticamente Voy a estar Pintando con ese color Como les había comentado En un principio No es necesario Trabajar obligatoriamente Con la herramienta pincel Pueden ir con pluma Y hacer el trazo Y después lo elijo Lo que si siempre recuerden Cual es el punto De origen Yo por ejemplo Este sería el punto inicial Y este es el punto final Por lo tanto Donde yo haga el click Va a tomar Esta sección Y el punto final Va a ser La parte más finita ¿Alguna duda? Con el pincel de arte Muy bien Perfecto Bueno Estos los voy a sacar Y este Bueno Esta cosa la voy a eliminar Este me gustó Como quedó Está bonito Bien Ahora Había un pincel Aparte del de arte Que también estaba desactivado Que es el pincel De dispersión En este caso Nosotros por ejemplo Tenemos estos diseños Que son como Si tuviera Un pincel real Y puedo dibujar Con ellos En el caso Del pincel de dispersión Es cuando nosotros Queremos usar Una forma O una figura Y que quede A lo largo De un trazo Que quiere decir Que yo por ejemplo Podría Crear un trazo Como este Y decirle Bueno Quiero que En este trazo Por ejemplo Aparezcan hojitas O aparezcan puntos O estrellitas O algún diseño Y quiero que se repita Esa misma forma Entonces para eso Voy a hacer lo siguiente Voy a hacer Una estrella Voy a sacarle el trazo Y me voy a quedar Con el color De relleno Si lo pongo amarillo Va a quedar mejor Una vez que tengo La estrellita Mantengo presionado Lo arrastro Dentro de las opciones De pincel Fíjense que también Podemos usar La opción De pincel de arte Si yo pongo arte Vamos a elegirlo Para ver como quedaría Vamos a ponerle ok Acá la estrella Pobrecita Quedó toda estirada Entonces quedaría Algo como esto Es como que agarra La figura Y la estira Desde el punto inicial Hasta el punto final Lo mismo si Por ejemplo Es un texto Vamos a poner Texto Voy a poner una fuente Una fuente arial Black A diferencia de las formas Los textos En el momento que lo querramos colocar Vamos a poner pincel de arte Me dice que la ilustración seleccionada Contiene texto Que debe convertirse en contornos Para poder usarse En un pincel de arte Entonces me voy al menú Texto Así como está Mi texto seleccionado Me voy a texto Y elijo la opción Crear contornos En el momento que le ponemos Crear contornos Este texto ya pierde Todas sus propiedades de texto Que quiere decir Ya no le puedo cambiar El tipo de letra No le puedo cambiar El estilo Para que sea La fuente un poco más gruesa O más finita Y ahora cuando lo coloco Digo con un pincel de arte Me aparece El cuadro de diálogo Voy a cambiarle La colorización A matices Y le voy a poner ok Entonces cuando Vaya con el pincel Con la herramienta de texto Aparece la palabra Toda deformada Pero siguiendo El contorno Fíjense que se crean diseños Bastante bonitos Algo que no Algo me olvidé de mostrarles También es Una vez que nosotros Creamos Un trazo Con el pincel Cuando le hacemos un clic Si se fijan bien Tiene puntos ¿Qué quiere decir esto? Que si yo por ejemplo Voy con la herramienta De selección directa Hago un clic En el punto Puedo tranquilamente Manipular Ese punto Si este punto No me gusta como queda Voy con la pluma Y ahí se puede eliminar O sea que ustedes Pueden armar Un trazo Si el trazo No les gusta mucho Como quedó Pueden modificarlo O sea no es necesario Que lo borren Y lo vuelvan a hacer Todo de vuelta Queda deformado Lo mismo Como le cambiamos La colorización También podemos Cambiarle el color Bien Bueno Volvamos con El pincel de dispersión Me fui Vamos acá Pincel de dispersión Vamos a poner Se abre otro panel Totalmente distinto De los anteriores Que habíamos visto Me permite Asignarle un nombre Esto de los nombres Es importante Ya que Después acá En la previsualización Supongamos que Nos entusiasmamos Empezamos a crear Un montón de pinceles Y tenemos Más de 50 pinceles Nosotros podemos Cambiar el tipo De visualización Y decir Bueno En vez de que me aparezcan Las miniaturas O sea las imágenes Quiero que me muestre El nombre del pincel Directamente En mi caso Yo prefiero Que aparezca la miniatura Si puedo Previsualizarlo O sea puedo tener Una vista previa De como es el pincel Pero Después eso Depende de cada uno Como lo quiere Como lo quiere tener Para ahorrar espacio En ese caso Se puede dejar Solamente Una vista Donde se muestran Los nombres Únicamente Acá tenemos Vista en miniatura Vista de lista Se hace una Hay una breve Previsualización Pero fíjense Que están los nombres Entonces acá Por ejemplo En vez de dejar Pincel de dispersión Le podría poner Estrellas Entonces yo ya sé Si veo el nombre Estrellas Van a ser Este tipo de figura Igual que en el anterior Podemos ir modificando El tamaño Para que sea más grande O más pequeño El espaciado Es la distancia Que va a haber Lo voy a dejar Así como está Acá me aparece La estrellita Y voy a hacer Voy a hacer Un clic acá en la estrella Y voy a hacer Un trazado Entonces fíjense Cómo aparecen acá Las estrellas Voy a acercar Porque no se ve nada Bien Como yo les comentaba Antes Creen el pincel Lo dejan Por defecto Hacen el trazado Y después regresan Para hacer las modificaciones Así pueden tener Una vista previa De todos los cambios Que hagan Entonces En el caso del tamaño Vamos cambiando El tamaño De las estrellas Para el espaciado Acá se puede controlar La distancia Que va a haber Entre cada una De las estrellitas Acá por ejemplo Vamos a ponerlo Ahí en 100 El valor 100 Lo que va a hacer Es dejarlo En el tamaño Que está por defecto Menor de 100 Fíjense Cómo lo va amontonando Bueno y más de 100 Le va cambiando La distancia Vamos a hacerlo Un poquito más Amontonadito Esto sería El espaciado Después La dispersión Nosotros acá Tenemos la línea guía Y cuando modificamos La dispersión Lo que estamos haciendo Es separar Estas formas De la guía original Ya sea Separarlos Hacia una distancia En este caso Hacia abajo O separarlo Hacia arriba Y después Lo que es la rotación Va cambiando El ángulo Del diseño Por eso Elige una estrellita Si se puede ver Bien Y ponemos Ok Voy a aplicarlo A los trazos Y acá Ya tenemos Las estrellitas Tengo un botón De pincel Y puedo tener Grupos de estrellas Como le cambié La dispersión Acá A esta altura Está mi trazo Pero al momento De soltarlo Como la dispersión Está separado Entonces por eso El trazo Estaba acá Y las estrellas Se me fueron Para arriba Acá Tenemos Lo que es La opción De tamaño Fijo Que quiere decir Que todas Las estrellas O sea Todos los diseños Van a tener Exactamente Va a ser El mismo Voy a volver A crear Un trazo Que pasa Si yo de repente Hago el trazo Y digo Pero no quiero Que todas las estrellas Sean exactamente iguales Por ejemplo Un tamaño Acá donde dice Tamaño Podemos poner Al azar Y vamos cambiando Entonces fíjense Como al azar O sea El programa Me va mezclando Me va poniendo Estrellas Más pequeñas O estrellas Más grandes Las va mezclando Lo mismo en el caso Del espaciado Yo puedo controlar Vamos a hacer Un poquito más espaciado Al ponerle Al azar Lo que va a generar Es que algunas estrellas Se hacen más amontonadas Otras tengan Una separación Un poco más amplia En la dispersión También Podemos colocarle Al azar Y si bueno Algunas sí Van a estar Pegaditas A la guía principal Y en cambio Otras van a estar Un poco más separadas Y la rotación Y la rotación también Entonces consigo que Las estrellitas Tengan distintas direcciones Vamos a poner ok Aplicar a los trazos Y ahí ya lo tengo No tengo presionado Yo los valores No los cambié demasiado Fue muy leve El cambio que le hice Entonces por eso Dentro de todo Sigue en una misma línea Bien Acá Vamos a cambiar el color Acá le puse naranja Me pasa igual que Con los pinceles Artísticos Vamos a hacer doble clic Dentro de todas las opciones Acá también Les aparece La sección De colorización Donde Vamos a poner acá La opción de matices Voy a aplicarlo Y acá En el caso de matices Conseguimos un resultado Diferente Es un tono Un poco más suave Y si yo me voy a Matices y gradaciones Ahí fíjense que Lo va haciendo De a poquito Cada vez más oscuro Y la última opción Que es alteración De tono Ahí ya directamente Toma el color Tal cual Si elijo este verde Entonces este verde Es el que me va a estar mostrando Fíjense que Al costado A la derecha De lo que es La lista desplegable Tenemos una pequeña Lamparita En el momento Que nosotros Hacemos un clic Lo que va a hacer Es darme Una sugerencia Y me va a decir Bueno Si elegís matices Así es como va a quedar Si elegís Matices y gradaciones Esta es la apariencia Que va a tener Y si elegís la opción Alteración De tono Esta es la apariencia final Entonces me dice Según el color de trazo Este es el resultado Que vas a obtener Depende La opción que seleccionamos La opción que seleccionamos Por eso La última opción Que es alteración De tono Es la que me permite Dar con el Color exacto Si yo elijo Este tono de verde Y quiero ese tono de verde Entonces Ahí con alteración De tono Ya lo conseguí ¿Alguna duda? Hasta acá Con pinceles de dispersión Muy bien Bueno esta estrellita Ahora la voy a dejar Después el pincel de cerdas Este es el que más se parece A los pinceles del mundo real Si yo por ejemplo Elijo uno Voy con la herramienta pincel Entonces fíjense como se Me voy a acercar un poquito Para que se vea bien El pincel de cerdas Se puede ver Incluso luego De realizar el trazado Cada uno de los pelitos De los pinceles Y a medida que lo vamos pasando Se van superponiendo Y como tienen como Una transparencia Fíjense como se va haciendo Cada vez más oscuro Si yo voy pasando Encima Vamos a eliminarlo Entonces voy a hacer un clic acá Pincel de cerdas Pincel de cerdas Ponemos ok Nuevamente Le aseguramos un nombre Acá por defecto Illustrator Ya nos dice Bueno Que tipo de pincel de cerdas Queremos crear Punta redondeada Sin punta redondeada Curva redondeada Abanico Entonces nos da Todas las distintas opciones En base a Un tipo de pincel Fíjense que Nos muestra Acá como quedaría Después el trazo Abanico plano O abanico redondeado Vamos a elegir este de abanico plano Por ejemplo Una vez que lo tenemos Acá me da todas las opciones de tamaño Pero como veníamos haciendo antes Así como está Voy a poner ok Voy con mi herramienta de pincel A diferencia De el pincel artístico Y después el pincel de dispersión Acá automáticamente Ya me va a estar tomando El color Que tenemos Una vez que ya hice Una forma Hago doble clic En el pincel Y ahí Empiezo a hacer las modificaciones En este caso Tengo que activar La opción de previsualizar Ya que no viene por defecto Activada Y acá le vamos cambiando Todos los valores Lo que es el tamaño Para hacerlo un poco más grande El largo de las cerdas Después lo que es la densidad Es la cantidad De cerdas que va a tener O sea la cantidad de pelitos Fíjense que Si está demasiado bajo Como se van haciendo Cada vez más gruesos Si quiero que sean puntas Más finas La opacidad Es la de lo que yo les comentaba Recién Cuando van pasando Un trazo Varias veces Uno encima del otro Cada vez se va haciendo Ese tono un poco más oscuro Es como cuando uno está Revisando Si estás pintando una pared Le das una primera mano De pintura Si volvés a pintar nuevamente Se va a ver un poco más oscuro En el caso de la opacidad Si queremos conservar Este efecto de transparencia Le reducimos el valor Pero si lo llevamos Al 100% Acá es como si estuviéramos Trabajando con un fibro Entonces nos generaríamos Una mezclada De tonos Todo lo que es la opacidad Yo les sugeriría Que lo dejen Menos de 90% Menos de 90% Menos de 80% Una vez que hacemos los cambios Ponemos ok Los aplico Y ahora ya me quedan Ya me quedó listo Mi pincel Todo puede pasar Varias veces Y se va haciendo Cada vez más oscuro Y voy a venir Trabajando con este pincelito Bien Este dentro de todo Es el más simple Porque ya tiene Una lista De Estilos de pinceles O sea no tenemos que crear Nada de cero Es más o menos Como el pincel caligráfico Que ya teníamos Una Una base Del pincel Y en base A ese Vamos haciendo los cambios ¿Alguna duda Con este pincel? Muy bien Good, good Bien Bien El último Es el pincel De motivo Que era Este que estaba acá Donde Nosotros podíamos Indicarle En que sección Del trazo Se iba a encontrar En una determinada parte Para probarlo Voy a hacer lo siguiente Voy a hacer una estrellita Voy a darle color De relleno Voy a hacer un polígono Y vamos a hacer un Rectángulo Hombre verde Bien Ahí está Para poder utilizar Este pincel De motivo Voy a hacer doble clic En este que ya está creado Fíjense en este detalle Acá Para más allá Poner el nombre Lo que es la escala En esta sección Es donde nosotros Le indicamos En que parte Va a estar Ese dibujo Que nosotros hacemos Vamos a hacer un clic Ahí le cambiamos El tamaño Vamos a hacer doble clic Entonces Fíjense que acá En lo que es A lo largo del trazo Me dice que tengo Este diseño De líneas Y en la parte En las esquinas Aparece Este diseño De la tijerita Entonces Cerca de las esquinas Ahí le aplica Este diseño Entonces Vamos a hacer algo similar Pero utilizando Esta estrella Vamos a decirle Que a lo largo del trazado Aparezca el polígono Y en las esquinas Me tome Esta estrella Para poder hacer eso Yo previamente Tengo que tener ya Estas figuras Dentro de Las muestras ¿Por qué? Cuando nosotros Hacemos un clic En un espacio Acá Me da Las opciones De qué es lo que Quiero utilizar Para colocar En este cuadrito Entonces Lo que tengo que hacer es Me voy al panel Muestras Si al panel Muestras Este panel Por defecto Está junto con pinceles Pero en caso que no salga Van a menú ventana Y van a muestras Y les va a salir Esta pestañita Vamos a agarrar la estrellita Lo voy a arrojar acá Vamos a agarrar Este polígono Y también lo voy a arrojar acá Una vez que ya lo arrojé Ahí lo elimino Voy a hacerle doble clic Y le voy a asignar Un nombre Voy a ponerle estrella Aprieto enter Y voy a cerrar Para salir De este grupo Ya que si se fijan bien En la parte superior Acabo de entrar En el grupo de estrella Voy a hacer doble clic En la parte de afuera De la hoja Hago doble clic acá Y voy a elegir O digo Y entro Otra forma de salir es Hacer un clic En esta flechita También O incluso Si hacemos Doble clic en la hoja O sea no necesariamente En la parte oscura Sino que también Dentro de la hoja Hacemos doble clic Y salimos de Lo que es la parte De edición del motivo Una vez que ya lo tengo creado Ahí se llama estrella Y ahí tenemos el polígono Me voy a pinceles Me voy acá a nuevo Y elijo pincel de motivo Y acá fíjense que ya aparece En la lista El que acabamos de crear Estrella y polígono Por eso era importante Previamente Antes de crear El pincel de motivo Crear previamente Las muestras Entonces voy a decir Que a lo largo Del trazo Quiero que salga El polígono Pero después Cuando llegue A las esquinas Ahí quiero que Use las estrellas Voy a ponerle ok Voy a hacer el cuadro Voy acá en lo que es La parte del trazo Hago un clic Y ahí ya lo tengo Entonces Fíjense que Por ejemplo Acá yo lo tenía Con relleno Asegúrense De tener activada La opción del trazo Entonces ahí tengo El trazo activado Y le hago un clic En la forma Voy a hacer doble clic Y desde acá Se le pueden hacer Todas las modificaciones Estar en 100% Es el tamaño base Entonces en base Al 100% Lo podemos hacer Más pequeño O más grande Y ponemos ok Y ahí ya lo tenemos ¿Alguna duda Con este último? Joya Porque ahora vamos A hacer los ejercicios Esto lo voy a cerrar Vamos a ponerle que no Esto también lo voy a cerrar Listo Vamos a la sección De trabajo de clase Dentro del Classroom Vamos acá en los pinceles Clase 5 Y se van a encontrar Con 3 archivos El primer que voy a descargar Es este que se llama Pinceles 1 Y lo voy a abrir Desde Illustrator Voy al menú Ventana Voy primero a las capas Acá por ejemplo Ya está activa la capa 2 La capa 1 Que es donde están las fotos Y las líneas guías Es esta bloqueada Me voy al menú Ventana Ingreso en la opción De los pinceles En este caso No hace falta Que creemos un pincel nuevo Ya que tranquilamente Podemos utilizar El que viene por defecto Que es el de Carbon Session Voy con la herramienta Del pincel Hago un clic Mantengo presionado Y ahí lo voy creando Si considero que es demasiado Grueso como quedó Y quieren modificar el pincel Recuerden de hacer Un duplicado Mantienen presionado Sin soltar Arrastran hasta una capa nueva Esta es la copia Le hacemos doble clic Lo voy a dejar Primero lo voy a aplicar Este está activado Sigo la guía Y acá vamos a hacer doble clic Y lo voy a modificar Y lo voy a modificar Lo voy a hacer un poquito Más pequeñito Fíjense que por defecto Ya están matices Y lo aplico Lo que me faltó Voy a ponerle Como nombre En vez de Carboncillo solo Le voy a poner Carboncillo Para el diseño Y así como están Hacemos todo el trazo Es solamente para que tenga Una guía Recuerden que Si alguna parte no quedó bien La pueden igualmente modificar Yo puedo ir con selección directa Me voy a hacer un clic Acá en el trazo Y lo puedo editar Si lo quiero pegar un poco Si no quiero que quede tan en punta Voy a modificarlo Y queda un poquito más redondeado Lo mismo acá Acá por ejemplo Me quedó demasiado torcido Entonces digo no Quiero que quede un poco más derechito Lo mismo acá y ahí quedó ahora, un detalle que me había olvidado de comentarles con respecto al pincel que les puede llegar a pasar yo acá por ejemplo el gatito lo hice todo de un solo trazo si yo voy con el pincel y hago por ejemplo una parte y lo suelto en el momento que haga otra parte esto ya es un trazo nuevo esto es un trazo y este es otro trazo diferente fíjense, yo hago un clic y está todo por partes entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacerlo por partes pero a mí me gustaría continuar los trazos cuando nosotros hacemos doble clic por ejemplo en lo que es la parte de la herramienta de pincel hay una opción que se llama mantener seleccionado que por defecto está desactivada cuando nosotros lo activamos y presionamos OK lo que nos va a permitir es si en algún momento no terminamos un trazo poder continuarlo entonces yo voy a hacer esta parte ahí lo suelto me posiciono encima del punto y ahí fíjense como continúa en teoría terminaba acá ahora sí si de repente hay una separación entre el punto final y el nuevo punto entonces ahí sí estoy creando un trazo nuevo voy a hacer un clic ahí está activado voy con el pincel me posiciono encima del punto y ahí puedo continuar esto es si lo quieren hacer por partecitas pero recuerden doble clic en la herramienta del pincel y activan mantener seleccionado ahora voy con el perrito ahí puso una parte ahí voy a hacer otra parte vamos a ver entonces Gracias. Y ahora voy con selección directa y lo corrijo. Igualmente, con la herramienta pincel, si yo paso por encima, estaría igualmente modificando el trazo. Supongamos que la patita está acá, entonces con la misma herramienta mantengo presionado y hago la corrección de la figura. Esto lo podemos hacer porque esta opción de mantener seleccionado está activada. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera corregir acá la parte del perro? Voy a acercar un poquito más. Si yo mantengo presionado por encima del trazo y vuelvo a pasarlo, fíjense que acá me creo un trazo nuevo. ¿Por qué? Porque esto no estaba seleccionado. Entonces voy a hacer un clic acá en este pedacito para seleccionarlo, puedo ir con la herramienta del pincel. Y acá hacer, acá no me dejo hacer la modificación. No. No. Tiene que ser muy encima. No. No. Ahí me hizo otra nueva. Justo sobre el punto inicial. Y eso lo hace con la tableta gráfica. Lo que sería con el mouse. Ahí estaría. No, no. Como si con este voy a seleccionarlo. A ver si me permite corregir esta parte. No tengo presionado dos puntos. Ahí un poquito lo fui corrigiendo Entonces voy a dar unos minutitos para que realicen el diseño Una vez que lo tengan, dejan la capa 2 activa nada más Y sacan la visualización de la capa 1 De esa manera desaparecen las líneas guías Y les va a quedar solamente el trazo que hicieron Bien, ahora sí, vamos a continuar Entonces acá, una vez que descargaron Teníamos acá pinceles Tanto el archivo del pdf como el otro Se van a ver que hay otro agregado que fue el que me había olvidado subir Dentro de Illustrator Fíjense que van a tener en la sección de pinceles Más allá del pincel carboncillo que teníamos anteriormente Se agregaron otros tipos de pinceles Y acá aparecen dos diseños Una nubecita y tenemos ahí también el sol Esos diseños después los vamos a estar utilizando Dentro del proyecto Ya que si vamos al acabado Vemos que tenemos esta área Acá están las nubes Y en esta sección tenemos el sol Por lo tanto vamos a usarlo después Para el relleno de motivo Entonces vamos a minimizarlo Entonces vamos por partes primero Desde el menú ventana Con las capas Acá por ejemplo está todo en la capa 1 La capa 1 la vamos a bloquear Para que accidentalmente no se mueva nada Voy a hacer un clic en nueva capa Y ahí ya lo tengo Y lo que vamos a hacer es Vamos a ir Voy a empezar con lo que sería la parte del pasto Para eso activo la herramienta del pincel El trazo está en color negro Así que voy a elegir Este tono de color verde Que si uno quiere Puede elegir el Otro tono distinto Si uno quiere que sea más clarito O más oscuro Eso ya depende de ustedes Una vez que ya tengo seleccionada La herramienta del pincel Ya tengo el colorcito Me voy Acá en el cuadro En el panel de pinceles Y voy a elegir este diseño Y empezamos Trazando La parte de los pastitos Si considero que es demasiado grueso Recuerden que cualquier modificación Que quieran hacerle Lo pueden duplicar Lo duplicamos Voy a seleccionar todo Y le voy a aplicar Este marcador copy Voy a hacerle doble clic Y lo voy a hacer Un poco más finito Apenitas más finito Entonces el objetivo Va a ser Que nos quede Acá como el terminado Entonces vamos Primero con lo que es la parte Primero voy a empezar con el pasto Después haremos la cuerda Lo que es la parte del agua No se olviden de acercarse Siempre trabajen cómodos Si la herramienta pincel No les gusta Porque les resulta un poco incómodo O capaz que el terminado No les queda demasiado bien Recuerden que pueden ir Con la herramienta pluma Hacen el trazo Por ejemplo Mantienen presionado Y después Eligen el diseño Vamos a convertirlo en curva Y ahí lo pueden ir Ir modificando O sea como ustedes quieran Yo prefiero directamente Usar el pincel Voy a desactivarle Mantener seleccionado Voy a poner ok Porque por ejemplo Acá tenía un trazo hecho Quise hacer otro cerquite Y como estaba activado Entonces quería continuar El mismo trazo Digo no Yo quiero todos trazos nuevos Digo no Voy a hacer algunas modificaciones porque algunos me quedaron demasiado rectos Recuerden ir con selección directa, hacer un clic en los puntos Y los van editando Siempre tardan de buscar que les queden los diseños presentables, bonitos Cuanta más atención le prestan a los detalles, los diseños siempre van a quedar mejor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video También con capas, pueden dejar una capa, por ejemplo solo para el pasto Y por acá en esta capa va a estar solo el pasto Y lo bloqueo Creo una capa nueva y acá digo, bueno acá voy a hacer la cuerda Entonces acá en este caso capaz que me conviene usar la pluma Acá sí Me tengo presionado Vamos a poner curva Y una vez que lo hago Y una vez que lo hago Y vamos, hacemos doble clic y lo modificamos En este caso no le voy a hacer una copia, lo voy a modificar directamente Aplicar el trazado Aplicar el trazado Acá me voy a dar otra terminación Ahí más o menos una curvita Muy bien Y otra capa Y otra capa Si lo hacen por capas, recuerden ponerle los nombres ¿Cómo con el diseño? ¿Hay alguna duda? Muy bien Continúo Vamos con el agua Y para el agua Tengo que usar uno de estos pinceles que están acá arriba Vamos a ver este Pincel de óvalo Vamos a cambiar el tamaño para que sea un poco más finito Ok Y aplico los cambios No se preocupen si al momento de seleccionar un pincel Al final después deciden y dicen No, la verdad este pincel no me gusta Lo pueden cambiar por otro distinto Tienen distintas opciones O incluso si desean pueden hacer uno ustedes también Cuando tengan que hacer el bote Tengan especial cuidado en este detalle Por ejemplo acá Todo lo que tiene Por ejemplo el pasto Las cuerdas Las cuerdas Las marcas del agua Son solamente líneas En el caso del bote también Tenemos esto es una línea Estas dos que están acá también son líneas Pero este que está acá que tiene el relleno naranja Son las líneas trazadas con el pincel Pero esas líneas están cerradas Para poder tener un color de relleno Entonces voy Elijo el que está debajo del carboncillo Y cuando haga la forma Que lo puedo hacer con pluma Sin ningún problema Tengo que cerrar la figura Entonces yo lo hago más o menos hasta acá Un clic acá Y vuelvo Elijo el diseño Y le doy un color de relleno Después Después si quiero modificarlo Puedo agregar puntos nuevos A lo que ya está armado Voy con la herramienta de pluma Y agrego puntos nuevos en el trazo Y lo voy editando Voy a hacer un poco más finito No demasiado No, esta color no me gusta Bien, listo Bien, listo Bien, listo Bien, listo Cada tanto recuerden De ir ocultando La capa donde están las guías Para ver el resultado final Cómo se va viendo Bueno, no es un barco En realidad es un bote Bueno, voy a poner barco Barcaza Cuando tengan que hacer el árbol Fíjense que Tenemos Acá es grueso Y después arriba es finito Entonces donde mantenemos presionado Donde empezamos el punto Va a ser la parte más gruesa Y después donde termina Va a ser más finita Siempre tenga precaución Cuando lo empieza Ya que si yo empiezo De acá hacia abajo Va a quedar de esta forma Voy a hacer Voy a hacer un trazo Y voy a cambiarlo Voy a hacer un pluma Bien, voy a hacer un pluma Eso tiene clic Y voy a hacer Bien, voy Voy a hacer un tas Gracias. 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 Y algo súper importante y yo no lo estoy haciendo que es guardarlo. Cada tanto control S para ir guardando. Si no, después se corta la luz o pasa o se tilda el programa, lo que sea y se pierde todo el trabajo que estuvimos haciendo. Voy a ir con las hojas En el caso de las hojas Ya es un pincel de dispersión Lo más probable es que no nos quede exactamente igual Al diseño Como está en el terminado No necesariamente les tiene que quedar así Así que lo que voy a hacer es Lo que voy a cambiar es el tamaño un poquitito Voy a hacer un poco más pequeñas Me gustaría que tenemos un poco más pequeñito Y lo que tiene las hojas De que por defecto el método va a estar en ninguno Así que lo que pueden hacer es lo siguiente En el caso de las hojas Como tenemos que hacer varios cambios Quizás nos conviene tener si o si una copia Voy a seleccionarlo Aplico Esta nueva hojita Y acá por ejemplo Tenemos activado otro panel al costado Entonces acá tenemos Para poder hacer más grande O más pequeño Y acá tenemos otro panel Donde también podemos hacer modificaciones Entonces acá le podríamos poner un límite Y decir bueno Quiero que los tamaños vayan entre el 54% Y el 100% por ejemplo El tamaño original Entre el 54% Y el tamaño original Entonces podemos poner un rango de valores Es decir entre esta cantidad y esta otra Están muy dispersos acá Y después acá en colorización Habíamos visto que teníamos distintas opciones En lo que era la opción alteración de tono Vamos a aplicarlo Ahí tenemos las hojitas Voy a poner más cantidad Porque está muy Son demasiado poquitas Vamos a amontonar todas las hojas Uy no tanto En el espaciado Sí, vamos a poner esta cantidad Y La dispersión Tienen un poco más juntas No tan perdidas Y ok Listo Ahí queda más bonito Cuando tengan que hacer El marco Fíjense que acá en el costado Yo les había comentado Que tienen la nube y el solcito Por defecto No pueden seleccionarlos Esto es porque La capa donde se encuentran las figuras Está bloqueada Si yo hago un clic en el candado Fíjense que la miniatura de la capa 1 Ahí pueden ver la nube y el solcito Ahí les saca el candado Pero aún así No puedo seleccionarlos Entonces lo que tienen que hacer es Entrar en la capa 1 O sea, hacer un clic en la lista desplegable Y de esta lista Acá recién encuentran El sol Y la nube Y ahí le pueden sacar el candado Entonces Ahí ya lo pueden seleccionar ¿Qué es lo que hay que hacer? Recuerden que Tenían que utilizar la opción de muestras Agarran el sol Arrastran las muestras Le hacen doble clic Le pueden cambiar el nombre Para poder identificarlo Más fácilmente Doble clic para salir Hacemos lo mismo con la nube Listo Doble clic Y ahí lo cerramos Entonces ahí tenemos la nube Y tenemos el sol Una vez que ya están aplicados Vamos a ir a las capas Y voy a bloquear directamente La capa número 1 Solo la capa 1 Cosa que si en algún momento Los vuelvo a necesitar Desactivo El candado de la capa 1 Y ahí los puedo Seleccionar sin problema Activo la capa 8 Y acá lo que voy a hacer es Un rectángulo Ahí el recuadro Le aplico un color de borde Uno cualquiera Y ahora desde pinceles Voy a crear el pincel de motivo Voy a hacer un clic en el icono de nuevo Pincel de motivo Ok Y acá le tengo que decir Lo siguiente Vamos a ponerle A lo largo del trazo En el primer cuadrito Van a ser Las nubes Y en las esquinas Va a estar El sol Seleccionamos Hacemos clic en las nubes Y ahí ya lo tenemos Como van con el ejercicio Alguna duda Hasta este punto Algo que necesitan Que explique de nuevo Dime Sí Fíjate en Anda modificando Los valores De dispersión Vamos a ir acá Ah, ya están los pinceles No, acá estaban Entonces, acá Tenés Lo que es la opción de Dispersión Acá tenés los dos valores Cuanto estén Más cerca del 100% Lo que van a hacer Es ajustarse Lo más posible Al trazo original A la línea Entonces Si vos tenés Si vos hiciste el trazo Acá Entonces Si la dispersión Está cerca del 100% Lo que va a hacer Es ajustarse Lo más cerca posible Del trazo Después también Hay que tener en cuenta El tema del espaciado Sí Que el espaciado Es para que quede más junto O Que quede más separadito Eso también puede Puede influir Voy a hacer un duplicado De este original Voy a hacer doble clic acá Voy a hacer doble clic acá Ahí se va modificando Entonces fíjate Acá lo voy aumentando Y se van separando O sea Se dirigen Hacia arriba Entonces los llevas Lo más posible al medio Para que quede Lo más fiel Al trazo original Lo mismo acá Si yo lo Le cambio el valor Y va descendiendo Entonces Se va separando Cuando más cerca Este del medio Conserva La posición original Entonces Estos valores Que estén Lo más cerquita Acá en el medio Y ahí lo vas controlando mejor Entonces una vez Que ya los tens en el medio Después De a poquito Los vas moviendo Es decir Bueno Quiero más arriba Este que estén Más abajo Y después El espaciado Para que no queden Tan Tan amontonadas Un poco más de espaciado Así se separan ¿Vale? 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 No, de nada. 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 dos opciones una herramienta llamada bote de pintura interactiva y la de abajo que dice selección de pintura interactiva voy a sacar el panel así me queda acá flotando por lo tanto lo que hago es selecciono tengo mi pinito entero con la línea que va a ser la división entonces marco el pino junto con esa línea así como está elijo la segunda opción que me va a permitir generar una pintura interactiva y listo haga clic para crear un grupo de pintura interactiva entonces hacemos un clic con la segunda herramienta desde acá nosotros vamos a poder seleccionar el área acá nosotros acabamos de crear un grupo de pintura interactiva para yo poder seleccionar una parte está entero entonces yo puedo seleccionar esta parte o puedo seleccionar esta otra para eso utilizamos la herramienta de selección de pintura interactiva y fíjense como en el momento que yo me posiciono hago un clic y selecciono esta área me voy acá ahí le cambio el color y ahí ya pude cambiarle el colorcito voy a sacarle el color contorno vamos a ponerle ninguno y ahí lo tengo entonces fíjense que ni siquiera tuve que usar la opción de busca trazos no lo tuve que dividir después no tuve que desagruparlo seleccionarlo cambiarle color directamente seleccione todas las piezas lo convertir en un grupo de pintura interactiva y después con la herramienta de selección de pintura interactiva elegí que partecitas quería rellenar así como se comporta esta herramienta yo podría tener un cuadro trazo unas líneas divisorias lo selecciono creo el grupo de pintura interactiva hago un clic y una vez que hice el clic ahí acabo de crear el grupo entonces yo puedo ir después por partes el cambiando cada uno de los pedacitos con un color diferente sin necesidad por ejemplo de andar generando los cuadritos uno por uno o sea no es que tuve que hacer un cuadrito en amarillo, un cuadrito en naranjo, un cuadrito en rojo, un cuadrito en celeste de una sola vez ya pude seleccionar gracias a esta división ahí pude crear esta forma alguna duda hasta acá con esta herramienta muy bien bueno como se imaginarán este que está acá este es el de ejemplo no hace falta que lo hagan lo pueden abrir para practicar un poquito si quieren no hay ningún inconveniente pero el que van a entregar junto con los que estuvimos haciendo hoy va a ser el otro de pintura interactiva que me olvide descargarlo vamos a descargar acá relleno interactivo acá lo tenemos se van a encontrar que este es el diseño terminado ustedes van a tener que usar esta partecita y estos son los colores que van a usar este es el color para la mitad del osito y este es el color para la otra mitad del oso entonces fíjense por ejemplo acá en el caso del osito me falta la línea porque no tengo la línea divisoria entonces lo primero que voy a hacer es antes de empezar voy a hacer un clic y con la regla en caso que no tengan la regla activada van al menú ver reglas y se aseguran de que esté la opción mostrar reglas trazamos una línea guía como para tener la referencia sería más o menos en este punto según el hocico y con una línea mantengo presionado y arrastro listo una vez que ya tengo la línea guía la puedo eliminar las orejitas esto sería lo más sencillo porque las orejas directamente hacen un clic van con el cuenta gotas y ahí lo seleccionan o sea las orejas tienen que estar fuera de la selección de pintura interactiva pues son objetos independientes en este caso listo las orejitas ahí estaría ¿qué es lo que vamos a estar seleccionando? la línea shift presionado hago un clic en el círculo y un clic acá en el hocico nada más esta parte de acá no la seleccionamos y los ojitos tampoco una vez que lo tengo me voy con la herramienta de relleno de pintura interactiva y hago un clic para crear el grupo listo una vez que ya lo tengo me voy con la herramienta de selección hago un clic en el pedacito me voy con el cuenta gotas y un clic no se preocupen por esto acá por ejemplo me desapareció la parte del ojo no hay problema lo mismo acá porque es importante que utilicen la herramienta de selección de pintura interactiva porque si yo voy con la herramienta de selección normal y hago un clic me va a estar seleccionando toda la pieza completa pero yo solamente quiero las partecitas que están dentro nada más una vez que tengo seleccionado cuenta gotas y un clic cuenta gotas y un clic una vez que ya le doy el color de relleno voy a sacarle el contorno no había trazo ninguno y ahora lo que necesito es buscar los ojos podré ir al panel capas y empezar a buscar dentro de la lista de capas los elementos o lo que se puede hacer es lo siguiente yo sé que es lo que va a ir detrás son las orejas y la cabeza en el momento que hacemos un clic en la cabeza se marca todo completo así que voy a hacer una selección y así como está me voy al menú objeto organizar y le digo quiero enviar detrás y ya traje los elementos delante así como hicimos el oso tenemos que realizar los siguientes diseños el más complicado puede ser quizás el del mapache porque tiene un montón de colores pero igual que antes por ejemplo acá en el caso del conejo en las orejas le falta esta división y el conejo es el que está más incompleto le falta no solamente la línea del medio le está faltando esta línea que tiene que ir acá una línea acá la otra acá esta que va a la mitad sino que también le está faltando la de los ojos uno por acá y otro por acá entonces el del mapache lo voy a dejar así porque es más o menos igual que el del osito recuerden las orejas son están individuales así que las orejas las pueden pintar primero y en el caso del conejito voy a hacer aunque sea la mitad del conejo para que lo tengan tengan una idea de cómo hacerlo van con pluma tenemos que hacerlo hasta o sea no hasta acá o sea no lo dejamos incompleto porque yo necesito que atraviese toda la forma vamos a hacer la curva no importa si sobresale después esta línea es solamente una referencia después la le sacamos el relleno y ahí queda eliminada y después para hacer esta parte de acá voy a hacer un círculo vamos con la elipse y ahí hago más o menos un círculo y con selección directa puedo agarrar los puntos y moverlos un poquitito para deformarlos y no que y no quede un círculo perfecto después lo que necesito es que quede fuera de la cara por ejemplo hasta este punto estaría y acá puede ser vamos a hacer con pluma voy a añadir un punto acá ya fuera de lo que es la cara y después este nodo voy a hacer un clic y lo voy a suprimir y me quedaría solamente con este arco y ahí estaría después estas dos piezas no se olviden que tienen la opción para poder reflejarlas y crear una copia desde el menú objeto transformar pueden hacer un reflejo previsualizan y no se olviden de copiar ahí estaría listo ¿cómo lo van a hacer? lo pueden ir haciendo por partes si quieren si quieren empezar con las orejas esto lo voy a borrar empieza con las orejas primero porque esta línea va solamente con las orejas o sea no es que va todo seleccionado y usamos todo completo vamos por partes oreja y la línea vamos con la herramienta de pintura interactiva hacemos un clic para crear las divisiones y después seleccionamos cada una de las partes lo mismo después con la otra orejita hacemos lo mismo seleccionamos solo la oreja y solo la línea que lo divide creamos el grupo de pintura después cuando tengan que hacer la parte de la cara ahí sí tienen que seleccionar los medios círculos pueden dejar los círculos enteros si quieren no hay problema los medios círculos y la línea que va por la mitad en el caso de esta parte de los cicos fíjense que son círculos o sea este es un círculo y este es un círculo no hace falta que lo incluyan en la pintura interactiva esto es como las orejitas del papache y el oso los pueden hacer un clic y los rellenan normales no hay problema y este les quedaría les quedaría de tarea de tarea